Mis Amores Qué bonito es para randear, cómo lo hacemos aquí Qué bonito es para randear, cómo lo hacemos aquí Me dan ganas de cantar aquello que dice así Me dan ganas de cantar aquello que dice así Esta noche amanecemos, amanecemos para el mundo Esta noche amanecemos, amanecemos para el mundo Si esta noche amanecemos, amanecemos para el teatro Los gigantes A mi bonita región yo no la puedo olvidar A mi bonita región yo no la puedo olvidar Cuando suena un acordeón eran ganas de cantar A mi linda tierra amada le hacemos un balón Todos en la madrugada cantamos con emoción Esta noche amanecemos, amanecemos para el mundo Esta noche amanecemos, amanecemos para el mundo Si esta noche amanecemos, amanecemos para el teatro Agárrame que me voy Los gigantes Empezó la agarradera Se formó la gozadera Si me agarra yo la agarro Alza Negra Salamera La agarradera La agarradera Agarra, 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 agarra Garradera Y agarradera Y agarra, 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 agarra Garradera Maqueto baile mi linda gente de Puerto Viejo Jaramillo y Montecristi Los gigantes De Jairo Empezó la agarradera Se formó la gozadera Si me agarra yo la agarro A esa negra salamera La agarradera La agarradera La agarradera La agarradera La agarradera La agarradera La agarra, 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 agarradera Cuenta, quinto y matará Báilalo Los gigantes De Jairo De Jairo De Jairo De Jairo